Amigos de BPI TV, hacemos el presente contacto desde la sede del Cebín en el helicóide para escuchar declaraciones de Enrique Perdomo, que es el abogado de Iván Simonovic, que el día de hoy está denunciando un presunto secuestro de la vivienda de Iván Simonovic por parte del Cebín. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones a esta hora. Debemos entender que una vez que entran los funcionarios, tenemos historias de que dañan las propiedades internamente por equimotivo, y queremos saber cómo se encontraba. Es decir, la casa está en manos del Cebín. El Cebín sigue todavía en manos del Cebín y ellos también hablan de que el tribunal debe entregarlo, pero... ¿Y qué respuesta le dieron acá en el Cebín cuando usted acaba de llegar? Que está en una fase de investigación, que actualmente se encuentra en una fase de investigación y que debe esperar que ellos digan cuándo termina la fase de investigación. Algo que realmente no tiene sentido, porque esto no es una audiencia de presentación para decir que va a terminar la fase de investigación. El Cebín es un proceso de investigación. actualmente, más sin embargo, están preocupados. Bonnie Simonovic, que es la que está bastante preocupada por su casa y por todas las cosas que tiene dentro de la casa, que no hayan sido deterioradas, ultrajadas, hurtadas, etc. Esta es una situación que se ha presentado desde la semana pasada cuando se dio esta situación irregular, ¿no? Por supuesto, por supuesto, de la semana pasada, sí señor. Y estamos preocupados, pues necesitamos ingresar a la propiedad para saber en qué estado se encuentra la misma, ya que realmente esa es la propiedad de ellos. Acuérdese que tenemos un artículo de la Constitución, que es el 82, que dice que tenemos el derecho a la vivienda, igual que la ley de la vivienda. Ahora, abogado, ¿usted ha podido hablar con su defendido? ¿Ha podido saber cómo se encuentra en este momento? ¿Entonces sabían de lo que tenía o de lo que iba Iván Simonovic a hacer la semana pasada? No, no sabía qué era lo que él iba a hacer, pero a través de los medios... Ángel Flores ¿Usted no ha podido hablar con Ángel Flores? No, directamente no, pero me mandó uno de sus agentes que amablemente, pues, me atendió y me dijo que realmente ahorita se encuentra en una falsa investigación y que a través, sea de los fiscalías o los tribunales, me hagan la entrega. ¿Ha ido usted hasta la vivienda? ¿Ha logrado estar en la vivienda el día de hoy? En el día de hoy, estuve esta mañana, al cual estuve observando la vivienda como tal, y también estuve, me explicaron que los cilindros fueron, para ese momento, violentados y mandaron un cerrajero a acomodar como tal sitio y estuve tomándole fotos al sitio. Ah, la semana pasada que estuvimos por ahí, cuando conocimos la noticia de Iván Simonovic, veíamos que los funcionarios del SEBIN estaban justamente en la puerta de la casa, incluso dentro de la vivienda. ¿Eso ocurrió también el día de hoy cuando usted llegó hasta ahí? No, no, hoy estaban en la parte, hoy estaban en la parte de afuera, los funcionarios custodiando, pues, lo que se llama la vivienda como tal. ¿Se continúa la calle? ¿Hay ese rato? No había nada, fuera de la vivienda habían dos funcionarios nada más. ¿Han hecho alguna evaluación en este tiempo, en lo que han podido conversar, de cómo está el interior de las propiedades, que tenía Bonissimo Novi? No, no ha tenido acceso a la misma, por lo tanto, no podemos hacer una evaluación de la vivienda como tal. Solamente desde afuera podemos observar que existe la vivienda física todavía, no se la han llevado, no la han quebrajado, no la han ultrajado, no la han hecho nada, con respecto a eso, y que, bueno, esperemos poder ingresar a la misma para poder determinar cómo están las condiciones internamente de la misma. Doctor Perdomo, en el Tribunal de la Causa, ¿qué le dicen en relación a esta situación? Porque esto tiene que venir con una orden judicial, ¿debería ser así, al menos lo que dice la ley? Bueno, ahorita en el Tribunal de Ejecución, Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua, que está a cargo la doctora Ada Armas, ella manifiesta, pues, que por lo momento está esperando información, tanto de las investigaciones, para poder ella manifestar algún, este, por escrito, pues. ¿Pudiera ser en riesgo la casa de Iván Simonovic, en vista de que el caso quedó, digamos, en el aire, en Venezuela? No, esperemos que no. ¿Legalmente podría pasar? No, no debería, acuérdense que es una propiedad privada, para empezar, tiene el derecho de la vivienda, ¿ok? Entramos con el derecho de la vivienda, y no tienen por qué quitársela, que es lo que estamos hablando, pues. Bien, son parte de las declaraciones que daba Enrique Perdomo, quien es el abogado de Iván Simonovic, dando cuenta de esta situación que está ocurriendo con su residencia en la Alta Florida, que prácticamente él ha denunciado que hay un proceso, supuestamente, de investigación por parte del Servicio Bolivarano de Inteligencia Nacional, pero los familiares de Iván Simonovic no han podido ingresar a su vivienda, al menos en todo lo que ha transcurrido de esta semana del día de hoy, y también desde el pasado día viernes, donde se ha realizado esta situación, que ustedes vieron a través de nuestras pantallas, el pasado día jueves, corregimos, donde se da esta situación, esta información en relación a Iván Simonovic. Está atento, ha venido acá al servicio de la inteligencia nacional, no ha obtenido respuesta, y espera también un pronunciamiento por parte del Tribunal de Ejecución del Estado de Aragua, que es quien lleva la causa de Iván Simonovic. Asegura que Iván Simonovic está en perfecto resguardo, que está bien, pero no ha podido conversar con Iván Simonovic desde el pasado día jueves, donde se conoció de esta información en relación a su evasión de las autoridades venezolanas. Desde Caracas, Venezuela, y para BPI TV, reporto Manuel Fajardo. Esta transmisión es presentada por... Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!